A Marco, la vida le ha puesto muchas pruebas, y aunque ha sido difícil, le ganó la batalla a la calle. Ahora es un luchador, que construye todos los días un camino para su barrio y para su futuro. Alcaldía de Santiago de Cali, construyendo hoy, la Cali del mañana. ¡Gracias!